Bueno, buenas tardes don Hermes, hoy contamos de la casa, el adulto mayor del municipio de Puerto Asís. Hoy contamos con la presidencia de don Hermes. Don Hermes, cuéntenos un poquitico de la idea militar midente. Don Hermes nos contaba ahorita, ¿qué es de qué contingente es? Del primer contingente del año 53. Primer contingente del año 53. Don Hermes, cuéntenos en qué batallón trae su servicio. Este es el video en Batallón Simón Bolívar. Batallón Simón Bolívar. Tunja, Boyacá. Tunja, Boyacá. Ya, cuéntenos un poquitico de cómo era ese servicio militar antes. Bueno, el servicio militar antes, pues el uniforme no es como ahora ese, era Habano. Antes era Habano, el uniforme era Habano. Habano, sí. El arma era un fusil que se llamaba .30. ¿Punto 30? Un fusil .30. El tenía que manubiliarlo. Habían cinco tiros en... Se ha distido, uno en la recama y cinco en el proveedor. Había que manubiliarlo cada tiros de aquel... En ese entonces, ¿cuánto se prestaba el servicio militar, don Hermes? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo era? A mí me lleva 18 meses. ¿18 meses? ¿18 meses que los vivió en Tunja y en qué otros sectores estuvo también? Yo estuve ahora en el municipio de Miraflores, Boyacá. Miraflores, Boyacá. Y estuve parada en comisión en varios puestos que había en un barrio, donde estaba la gente que llamaban ellos. Habían varios puestos militares, yo estuve como en cinco puestos militares. Llamaban uno de los primeros puestos militares, llamaban Luguelo, después otro de Caracol, otro de Empire, Buenavista, así en todos puestos. Y ahí ya nos trasladaron a Miraflores, Miraflores a Batallón otra vez. Ah, bueno, por el comitimiento de Rescaneo estábamos haciéndonos la pregunta verifica. La comparación del servicio militar antes y ahora, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo era antes el servicio? ¿Cómo era todo? Pues hay muchas diferencias, porque por ejemplo, en ese tiempo, el arma y todo, tanto la tecnología no era como ahora. Ahora hay mucha tecnología en el ejército. Sí, y sin embargo, así seguimos adelante y victoriosos, ¿no? Hoy vamos a regalarles un pequeño homenaje que trae el Ejército Nacional con mucho cariño. ¿Listo? Gracias. ¿Algún saludo para nuestros soldados? ¿Qué le quiere decir a todos nuestros soldados de Colombia? Bueno, yo le quiero decir a todos los soldados de Colombia que los feliciten por estar cumpliendo ese nivel patriótico y que sigan adelante hasta terminar la carrera. Como ellos me dicen las simpáticas. Que no desmayen por nada del mundo. No.